Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. No sé si lo puedan ver, creo que sí. Aquí está Alfonso García, es nuestro especialista en el área técnica. Nos va a estar apoyando en la parte de preguntas, preguntas técnicas que tengan sobre el equipo. Yo les voy a hablar un poco de lo que traemos nuevo, que es este Plug 5. Algunos clientes ya lo tuvieron en la mano, los que no. Es un pequeño dispositivo y la idea es precisamente hacer la telemetría asequible, alcanzable para nuestros clientes. Que no sea tan complicado hacer la integración de un nuevo vehículo, que no sea tan complicado hacerle un demo a sus clientes. Con un equipo Plug & Play. En 4G, con la calidad que acostumbramos en Rootel a manejar. Componentes premium. Sin más, vamos a darle. Tal vez esperamos un par de minutos a ver si se conecta más gente. Y en lo que se conecta más gente, les voy a hablar un poco de la historia de Rootela. Ya presenté a Alfonso. Ya algunos lo conocen personalmente, a los que no. Esta es la cara detrás del teléfono de soporte de Rootela. Él nos apoya ahorita ya con proyectos especiales. Está tomando un poco el rol de lo que hacía Alejandro García. Alejandro García era nuestro especialista en campo. Alfonso se está especializando en proyectos especiales. Y a mí, vaya, algunos ya me conocen, los que no. Mucho gusto. Yo soy Jorge Soto. Soy el gerente de ventas para México. Y director de ventas para Latinoamérica. Ayudo a los dos mercados. Este, les hablo un poco de la historia que tenemos como Rootela. Algunos ya lo saben, los que no. Este, Rootela empezó como ustedes, como un proveedor de servicio en el mercado de Europa. En el 2007 fue fundada por Andrew Rupshis y un par de personas más. En la parte administrativa. Este, y lo que hicieron fue encontrar un cliente adecuado. Y que no hubiera algo en el mercado que se adaptara a las necesidades específicas que tenía este cliente. Hicieron todo lo posible para quedárselo y se lo quedaron. Y eso les ayudó a impulsar la marca. Ya después de eso, tuvieron participación en diferentes ferias. Este, tuvieron una expansión internacional. Este, en el 2010 se convierte en una empresa global. Tiene, empieza a tener clientes en más de 100 países. Se empieza con la fabricación del hardware. Al principio era software nada más. Este, algunos saben que utilizamos alguna otra marca al principio cuando empezamos. Cuando la marca no dio lo que tenía que dar, entonces Andrews y sus ingenieros se dieron a la tarea de generar el equipo propio, ¿no? Este, para darle la solución al cliente. Y que eso es precisamente el diferenciador de mercado que ofrecemos con cualquier otro fabricante. Somos proveedores de tecnología antes de ser fabricantes, ¿no? Este, tenemos reconocimientos como la empresa más joven de alta tecnología. Este, con mayor éxito en Lituania en el 2010. Este, para el 2015 el lanzamiento de Optitrack. Optitrack es un software que le ayuda a las empresas con esta parte de optimización de rutas y pedidos, ¿no? La parte del Trustrack, tenemos también esta parte de Optitrack. Y es un diferenciador de mercado en el mercado de Europa, donde vamos con cliente final. Este, y se, y ahora se oferta la solución de gestión de flotas como servicio a partir del 2015. En el 2016, obtuvimos el, obtuvieron el premio como los empleados la clave del éxito. El, amo a mi empresa, el Ministerio de Economía de Lituania les entrega también el, como, el reconocimiento como el empleador más atractivo en el 2017. Y es, y ya tienen el lanzamiento del Trustrack 2, el nuevo producto, que es el que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿no? En 2018, del 2018 para acá, como saben, hubo una crisis de disponibilidad de componentes, este, derivado de la parte esta del COVID-19. Entonces, dejó de haber componentes. Tuvimos que, que movernos rápido y esa es la ventaja que tienen con nosotros, que al no ser un fabricante tan gigantesco, nos podemos mover rápido. Y generamos el HCV5, el Pro5 Lite, en tiempo récord, ¿no? Y son equipos que actualmente siguen funcionando y funcionan muy bien, han tenido mucha aceptación aquí en México, sobre todo el Pro5 Lite, ¿no? La producción de 2 millones de dispositivos en 2022, la introducción de equipos etiquetados ya con láser, o sea, ya evolucionamos. Si ven este nuevo equipo, ya no traen una etiquetita, ya es, ya vienen tatuados, ¿no? Este, y dividimos la empresa para el servicio a cliente final, con Lincoln, y Rutela sigue siendo la marca que oferta tanto el hardware como el software para proveedores de servicio. A grosso modo, esto es la historia, el curriculum que tiene Rutela a lo largo de los años. Les voy a hablar un poco del por qué, por qué elegir Rutela, ¿no? La estrategia que tenemos, estamos centrados en ofrecer una telemetría de punta, ¿no? Telemetría que le dé un beneficio al cliente final, al gestor de flotas. No, no tanto como ver números y números y números y números, sino realmente que puedan observar cuáles son las áreas de oportunidad que tienen a la hora de gestionar las flotas. Si es un problema con el combustible, si es un problema con los mantenimientos, si es un problema con los hábitos de manejo que tienen los operarios. O sea, nosotros atacamos estos problemas de diferentes aristas para encontrar realmente cuál es el problema, ¿no? Dándole luz a esa parte de la operación que tal vez actualmente no tengan, usando las herramientas de la telemetría, ¿no? Esa es realmente la finalidad de tener equipos que se pueden conectar a camos y que puedan traer parámetros de telemetría, ¿no? El precio, en comparación de mi equipo HCV5 o el PLUG5, si los buscan en el mercado con las mismas características, estamos a un precio mucho más atractivo y de igual o mejor calidad de lo que pueden encontrar en el mercado. En cuanto a la colaboración, priorizamos el convertirnos en un socio de confianza, ¿no? De ser un proveedor de tecnología, más que solo venderte cajitas, tratar de ayudarlos a quedarse con el proyecto, ¿no? A arraigarse en la operación de sus clientes finales para poder tener una relación a largo plazo, ¿no? Nuestro compromiso al final del día es ayudarlos a crecer porque así podemos crecer juntos. Ok. Debido a esto, tenemos este nuevo equipo, si ya conocen la marca, hereda todas las funcionalidades que tiene el HCV5, pero es un equipo mucho más compacto, ¿no? Un equipo más sencillo a la hora de la implementación. Que sea plug and play, que lo puedas conectar, que el equipo pueda detectar de manera automática los pines a los que se tienen que conectar, que pueda detectar de manera automática a qué vehículo, a qué vehículo lo estás conectando y que solito se pueda configurar para que te traiga la mayor cantidad de parámetros posible, ¿no? Entonces, esa es la idea que tenemos con este equipo. Y para pasar a la parte técnica, dejo a mi compañero Alfonso para que nos explique cuáles son las funcionalidades que tiene el equipo a nivel técnico. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, efectivamente, les voy a platicar a detalle el equipo Plug5, que es nuestro nuevo equipo que se une a nuestro catálogo, a nuestra familia de dispositivos de quinta generación. Y bueno, a grosso modo les puedo platicar que es un dispositivo de rastreo vehicular, al igual que muchos otros que tenemos. No obstante, este tiene la virtud de que es un dispositivo plug and play y que evidentemente también nos permite llevar a cabo un montón de funcionalidades avanzadas, como lo es la lectura de datos CANBUS, OBD2 y CAN, ordinario, el monitoreo de la conducta del conductor, la detección y reconstrucción de accidentes y obviamente la reducción de costos de mantenimiento con todo este monitoreo de la flota, ¿no? También les comento que se pueden utilizar arneses especiales, igual, plug and play, para poder conectarnos a otro tipo de vehículos, no solamente los dispositivos o vehículos que tengan un puerto BD2. Entonces, lo hace muy versátil. Ahora les voy a platicar un poco acerca de esos factores clave o valores clave que hacen este dispositivo tan atractivo. Y en primera instancia tenemos esa parte de la fácil instalación y uso. Como comentaba mi compañero Jorge, hay una instalación plug and play. Tenemos una autodetección y autoconfiguración. El uso de arneses especiales nos permite conectarnos a vehículos pesados de manera sencilla. Y también tendremos acceso a las herramientas específicas, como siempre, el centro de dispositivos y los asistentes de configuración de MP, por ejemplo, que ya algunos de ustedes han trabajado con ellos. También tiene un excelente rendimiento en virtud de que este dispositivo ha sido construido con módulos premium, en este caso un módulo GPS premium de la marca Ublocks, así como otros componentes de alta calidad. Y como les comentaba, es muy versátil porque es apto para todo tipo de vehículos, y el acceso a un módulo Bluetooth de 5.1 nos va a permitir tener acceso y poder conectar muchísimos accesorios de este Bluetooth. En el apartado de seguridad, al igual que todos los equipos RUTELA, le damos la parte de la detección del jammer, tenemos detección de desconexión, la batería de reserva, y también una encriptación de datos si es necesario. Como comentaba mi compañero Jorge Igual, tenemos una amplia gama de vehículos. En este sentido, este dispositivo hereda toda esa experiencia de nuestras interacciones anteriores y nos permite tener un catálogo amplio, tanto de vehículos como de parámetros OBD y CAMBUS. En este sentido, toda esta versatilidad que les platico les va a permitir ofrecer una solución completa con un solo proveedor, es decir, ustedes, ¿no? Donde puedan combinar el hardware, el software y toda una cuestión de accesorios para hacer paquetes más atractivos para sus clientes finales. Regreso un poco. Y bueno, algunas de las aplicaciones que tenemos, evidentemente, es la gestión de la flota en tiempo real, la optimización de la eficiencia de la flota, el análisis del comportamiento del conductor, el monitoreo del combustible. Esto se puede hacer con sensores Bluetooth o por medio de la lectura de datos CAMBUS. La reducción de costos de mantenimiento, detección y reconstrucción de accidentes y la identificación del conductor. En este caso, igual, estaríamos recurriendo a los accesorios Bluetooth para tener esta identificación. Tenemos dos versiones. En este caso, la que nos toca en este mercado es la versión LTM-NA, que significa North America Version. Y bueno, esta versión tiene conectividad 4G CAT-M1 con Foldback a 2G. Tiene un acelerómetro de tres ejes. El módulo Bluetooth 5.1 que les comentaba. La lectura de datos CAMBUS, FMS, J1708, J1939, OBD2. Y también la lectura de datos DTC. Como les comentaba, tiene una batería interna de reserva. Una memoria interna de 6 MB. El módulo Premium U-Blocks, GNSS. Fuente de alimentación de 9 a 30 voltios. Tenemos la detección de interferencias. Antenas internas. Y bueno, aquí reiterando un poco esa parte de que tenemos acceso a un gran catálogo de vehículos. Y la lectura de estos parámetros. Tenemos algoritmos avanzados de detección. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos como siempre el Custom Ignition, que nos permite elegir una variedad de fuentes o valores a tomar en cuenta para detectar esta ignición. Pero también este equipo es capaz de detectar el pin correcto dentro del puerto BD2, que nos daría la ignición de CAMBUS. Y finalmente, toda esta parte que les comentaba mi compañero Jorge, de la detección y configuración automática. Este dispositivo detecta el pin y en consecuencia el tipo de vehículo y se autoconfigura para obtener la máxima cantidad de datos posibles. Y bueno, este dispositivo no solamente nos permite hacer todo eso que les platico, pero también trae beneficios a su operación. Este dispositivo simplifica el proceso de instalación. Ya que, como les comentábamos, no es necesario reconfigurar el dispositivo, lo cual elimina las molestias al cambiar el dispositivo, ya que el dispositivo se hace cargo de sí mismo de autoconfigurarse, ¿no? En el tema del CAMBUS. Y evidentemente esto resulta en una asistencia técnica simplificada, porque sus equipos de soporte técnico recibirían menos solicitudes, menos preguntas comunes como cómo reconfigurar o cómo me adapto a este cambio vehicular. Y bueno, y un poco más de lo que les comentaba, el PLOCK5 detecta el pin, reconoce el tipo de vehículo y se autoconfigura. Este proceso es un proceso cíclico que se realiza, si ustedes, por ejemplo, están trabajando en un vehículo ligero y de repente pasan a un vehículo pesado, se lleva a cabo este proceso de detección de pin, reconoce el tipo de vehículo y se autoconfigura. Cedo nuevamente la palabra a mi compañero Jorge Soto para que nos platique un poco de los sectores en los que podemos hacer uso de este equipo PLOCK5. Muchas gracias, Alfonso. Como saben, los principales sectores en los que pueden empezar a trabajar con este equipo, la geolocalización vehicular, vaya, regular, la localización y datos del vehículo lo tienen con este equipo, la identificación del conductor, como bien lo mencionó Alfonso, a través de Beacon ID, de Bluetooth, haciéndolo mucho más sencillo. El control del comportamiento del conductor, más bien el monitoreo del comportamiento del conductor, también lo pueden obtener con este equipo, con el 3D-Axis, además de la información que trae por Cambus. Para la gestión logística, prevención de robo del combustible, al traer la información igual desde Cambus, te puedo decir cuánto combustible realmente está consumiendo tu motor, cuánto realmente fue lo que ya se quemó. Y puede ser la comparativa sin necesidad de un sensor de combustible para saber cuánto realmente está gastando tu vehículo. Seguridad de la carga y del conductor con los diferentes accesorios Bluetooth que le puedes conectar, puedes monitorear la carga, puedes monitorear quién está conduciendo el vehículo. Entrega de carga puntual y rentable, esto se logra con el software que manejamos. El software se vuelve una herramienta muy poderosa entre el hardware y el software de rotelas y los pones a trabajar juntos. Es una herramienta muy poderosa para la gestión logística. De todos modos, no importa la plataforma que utilices, si es una plataforma de buena calidad, con nuestro hardware te da los suficientes parámetros para poder ofertar un buen servicio a tu cliente final. Para la última milla, esta entrega puntual y segura con los módulos de enrotamiento y tareas que ya tenemos integrados, la seguridad y la carga del conductor, tanto de la carga como del conductor, con las características de seguridad del equipo. La detección de Yammer, que precisamente es un diferenciador que tenemos. Nuestro equipo detecta la saturación del espectro GCM, a diferencia de otras marcas, que lo que hacen es tener un algoritmo que cuando hay una caída de señal, te lo marcan como un Yammer, cuando no es así, simplemente fue una caída de señal. Entonces, y la parte de esta, identificación de conductor, lo puedes hacer con Bluetooth, ya no necesitas cablear todo, perforar los tableros, no tienes que hacer nada, simplemente el beacon ID y ya con eso tienes la identificación del conductor para saber quién es el que está manejando tu vehículo. Para el transporte público, obviamente tenemos, al tener los hábitos de manejo, puedes tener el control de cómo es que están operando tu flota, disminuyendo los costos de combustible, de mantenimiento, la identificación del conductor en tiempo real para la rotación de vehículos. Cuando tienes N vehículos y tienes N conductores, pero no está asignado un vehículo a cada operario, sino conforme está disponible el vehículo, el operario sale a trabajar. Para eso sirve precisamente la identificación del conductor, teniendo el registro en tiempo real. O sea, ya no tienes que esperar. Entonces, eso sí, te arraigas en la operación de algún, de alguna empresa que se dedique a esto, por ejemplo, les ahorras horas y horas de diversión para saber quién estuvo trabajando, cuánto tiempo estuvo trabajando y hacer los pagos correspondientes. La seguridad y protección de pasajeros y conductores, igual, o sea, con las funciones de Bluetooth, puedes abrir una API para tener una aplicación dentro de tu teléfono y hacer que el operario, el conductor, más bien, y el usuario se sienta más seguro al subirse a un taxi, como con estas características. Hay un sinfín de posibilidades que se pueden abrir y precisamente Rutela es lo que hace. Vamos a ese tipo de negocios donde no existe la solución todavía y nos ponemos a trabajar para darle la solución al cliente final. Para el leasing y la renta vehicular, por ejemplo, en leasing, pues, ver cuáles son los hábitos reales que tiene, que tanto usa en el vehículo, este, para cuando te toca hacer cambio, puedes hacer una mejor decisión, ¿no? Si le vas a dar tanto dinero por el vehículo o si se lo vas a vender en tanto, te ayuda el hecho de tener la telemetría en cuanto al leasing. Y para la renta de vehículos, como saben, tenemos estos equipos, los hicimos también a medida para este tipo de soluciones de renta de vehículos, tenemos una versión que puedes abrir y cerrar los seguros del vehículo directamente desde OBD, lo hicimos en específico por una empresa alemana, lo hicimos con marcas en específico y este es el tipo de cosas que podemos llegar a hacer con este equipo también, ¿no? O sea, está preparado para que un proyecto especial en el que necesiten ayuda, este lo podemos expandir para cubrir las necesidades del proyecto en específico. La prevención del robo de vehículos obviamente se logra con una combinación de hardware y software, además de los centros de monitoreo, la detección de colisiones y si se llega a volcar, que para la renta de vehículos es un diferenciador gigantesco, saber cómo están manejando el vehículo una vez que sale de la agencia de renta de vehículos. Los voy a dejar con un pequeño video que trata de explicar o trata de sintetizar todo lo que les hemos tratado de poner en esta presentación. Acompáñenos a verlo, por favor. Acompáñenos a verlo, con el objetivo de vehículos OBD2 sockets y ya está listo. Automatic CAN line detección y configuración reduce instillación tiempo y costos. 1 SKU para cualquier tipo de vehículo. Si es un vehículo o 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 un vehículo. Plug5 es fácil y 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 es fácil connectivity extensos Plug5 capabilities con varios accesorios. Con el Cat4 versión el Plug5 acta como un Wi-Fi hotspot ensuring a dependable internet conexión wherever tu vehículo va. Plug5 reads OBD2 y CAN data de al menos 85% de vehículos manufacturados en el pasado 5 años Various use cases for all your business needs Real-time monitoring of fleet Fleet efficiency optimization Driver behavior monitoring Fuel monitoring Maintenance cost reduction Driver vehicle and cargo safety and security Powerful specifications for advanced fleet monitoring LTE Cat M1 or LTE Cat 4 connectivity for reliable data transmission 2 CAN interfaces for seamless integration with vehicle protocols Built-in battery for unplugging detection Internal GNSS antenna Multitone buzzer and 4 LED indicators for instant notifications Bluetooth 5.1 for various accessories Plug5 proves to be the ultimate fleet management solution serving as the optimal fleet manager booster across various industries Car dealership and leasing Transportation and logistics Insurance Public Transportation Full Support Complete Documentation Interactive Guide User Friendly Platform Rooptella's 24-5 Support at support at rooptella.com is here to ease your day Discover the transformative benefits of the Rooptella Plug5 and witness the remarkable changes it brings to your business Rooptella Driving Innovation in Fleet Management Okay Aprovechando también les voy a presentar el Eco 5 el Eco 5 es la nueva generación de nuestro equipo básico este ahora si se puede decir que es un equipo básico es una placa PHB que nos va a permitir con la misma placa generar un equipo de dos de dos cables de cinco cables o de doce cables disminuyendo los costos tenemos versiones con IP67 dada la necesidad en los mercados de México y Latinoamérica para este el mercado de las motocicletas el mercado de de las aseguradoras el mercado este mercado donde necesitan un equipo de bajo costo pero de muy buena calidad que por lo menos dure lo que duran los contratos a 24 o 36 meses entonces este equipo precisamente es lo que es el que es lo que vamos a a generar para la parte técnica dejo a Alfonso para que les explique a grosso modo qué es cuáles son las características de este equipo les va a hablar vaya el que les va a poner es el de doce doce cables pero como les digo podemos tener un equipo muy económico que sea nada más corriente y tierra y que todo lo demás se haga con configuración ya no necesitas conectar ningún otro cable adelante Alfonso por favor muchas gracias Jorge efectivamente tenemos el gusto de presentarles la nueva familia de Eco5 es un dispositivo de bajo costo es un dispositivo rastreador que hereda igual justamente de parte de toda esa experiencia que hemos tenido antes en este caso tendremos conexiones 4G y fallback a 2G igual estamos usando un módulo GNSS de primera calidad igual de la marca Ublox y como bien comenta mi colega Jorge tenemos una opción IP67 que bueno nos permitirá operar en ambientes la verdad es que complejos factores mecánicos agua suciedad entre otros y eso también nos permitirá conectar este dispositivo cerca del motor fuera de la cabina y bueno garantizando justamente un rendimiento y funcionalidad óptimo como comentaba mi compañero Jorge en esta ocasión también tenemos el seguimiento en motocicletas y vehículos eléctricos y bueno hereda muchas de las aplicaciones del otro dispositivo del que hablamos anteriormente como es el seguimiento de las flotas en tiempo real la optimización el seguimiento y educación del comportamiento del conductor vía EcoDrive la garantización de la seguridad del conductor y la supervisión de las condiciones de la carga por medio de accesorios quiero platicarles que este dispositivo cuenta con todas las todas las versiones que comentó mi compañero Jorge cuentan con un módulo Bluetooth lo cual nos permite tener acceso a un espectro muy amplio de sensores de temperatura de puerta entre otras cosas finalmente también tendremos opciones CAT 1 y CAT M1 ambas con fallback en 2G podremos tener hasta dos salidas digitales una entrada digital generalmente pensada para la detección de la ignición y 5 entradas conmutables es decir que ustedes podrían elegir si la quieren trabajar como digitales o analógicas y hasta una interfaz One Wire Bluetooth de alto de bajo consumo y las versiones que comentaba mi compañero IP54 e IP67 también están la parte de los 2 cables 5 cables 12 cables y una versión de alta tensión que va de 10 a 90 voltios como les comentaba todos estos dispositivos van a contar con Bluetooth lo cual nos permite conectar una gran variedad de dispositivos generalmente nosotros trabajamos con ELA pero bueno sensores de combustible Escort Tecnoton entre otros del mismo modo podremos conectar en la interfaz One Wire sensores de temperatura o lectores High Button también para su conveniencia esto sería todo por parte del apartado técnico y cedo la palabra nuevamente a mi compañero Jorge Muchas gracias Alfonso como pueden ver es un equipo que intenta permear las necesidades del mercado en México y Latinoamérica es un equipo prácticamente hecho con el feedback de nuestros clientes siempre los escuchamos eso es lo que nos ha nos ha impulsado tener un equipo para de la calidad de RUTELA para las para los proyectos para los proyectos grandes en los que se necesita un equipo que no tenga tantas características como lo es el HCV5 o el PLUG5 que son equipos avanzados ok este tienen mi correo tienen mi teléfono y si no pueden mandarnos un correo a este mexico arroba ruptela punto com y podemos atenderlos ahora si si tienen preguntas ahora es cuando disparen a ver vamos a ver de Iván cuál es la palabra que utilizo ID en donde se refería a la identificación del conductor inhalado los beacon ID el beacon ID es un bluetooth de bajo consumo este de bajo consumo energético este y son unos llaveritos déjame ver si tengo unos este es el beacon ID es como un llaverito este este pequeño llavero está gritando constantemente su nombre el el código hexadecimal configuras el equipo para que cuando esté cerca lo identifique entonces con este ya te identifica si no necesitas el lector hay voto no necesitas el lector de RFID nada de eso con esto es suficiente vale cuál otra pregunta ficha técnica de los equipos mostrados claro que sí tengo entendido que ya están disponibles en doc.rutela.com pero si no de todos modos este la intención es mandarle toda la información de lo que vieron aquí por lo menos las fichas técnicas este a sus correos Raúl te lo mando Raúl mira ahí está ya la pusieron aquí está en el chat doc.rutela.com artículos device publication plug 5 ficha técnica del eco 5 tengo un draft todavía apenas tengo las muestras de ingeniería estamos trabajando para que funcionen de manera correcta con las principales redes aquí en México obviamente Telcel AT&T Altan estas redes que son las que están funcionando por lo menos los fierros que son de Telcel es ahí donde tienen que funcionar los equipos estamos probando tanto la versión LTM como la versión LTE ¿cómo ven la migración de las redes 2G ahora con los lanzamientos 5G sé que puede ser prematuro este mira la versión la versión la versión M1 con una actualización en el firmware ya puede trabajar en 5G también estos equipos los hacemos como prueba de futuro esto es para el CAT M1 la versión LTM de nuestros equipos es acorde a lo que hemos platicado con R&D una actualización y es suficiente lo puedes subir a 5G también en Colombia en Colombia todavía no están tan avanzadas las redes allá funciona mejor allá no tienen el CAT M1 por ejemplo allá tiene que funcionar todavía el LTE el CAT 1 y este y todavía están trabajando mucho con 3G hasta cuántos productos puedes conectar por Bluetooth Alfonso ahí me ayuda de momento solo es posible conectar hasta 5 accesorios Bluetooth pues Omar no sé si si haya respondido tu pregunta vaya te digo mis equipos están a prueba de futuro y este para la parte de Colombia este creo que todavía van a estar trabajando un rato en este LTE ahorita es el equipo que nos han estado consumiendo en Colombia y ha estado funcionando de manera correcta ha estado funcionando bien también estamos con América Móvil con Claro para que los equipos funcionen de manera correcta en esas redes Raúl si te mando igual un equipo ahorita los tengo un cierto batch que puedo ofertar a un precio al precio de fábrica hasta agotar existencias este si en algún déjame ver cuántos puedo tomar de estos de manera gratuita así que los voy a rifar y los demás se los oferto a precio de fábrica no le ponemos ni el costo de importación con la finalidad que lo puedan probar y obviamente el tenerlo les ayuda cuando van y quieren hacer una demo con alguno de sus clientes llegas y lo conectas en menos de 5 minutos no necesitas mayor instalación ni mucho menos y en 10 minutos ya le puedes estar mostrando a tu cliente todos los beneficios que puede tener con este equipo si lo conectan con nuestra plataforma le pueden mostrar jorge me parece que ya no te escuchas pero podemos continuar me parece que te quedaste un poco atorado ahí con la red muy bien podemos continuar omar escribe respecto a por qué medio pueden adquirir el producto podemos tomar sus datos en nuestro correo que está por aquí en mexico arroba ruptela punto com y con gusto lo podremos poner en contacto con uno de nuestros agentes si Raúl efectivamente mi compañero Jorge Soto le estaría enviando una prueba bueno un demo para que los pruebe Pablo nos escribe acerca de los DTC si efectivamente los DTC los detecta pero nosotros no hacemos la interpretación de los DTC propiamente tendrían que buscar ustedes el código ya que no hacemos la traducción nosotros propiamente en algunas ocasiones requiere la integración de nuestro protocolo justamente para poder trabajar con esta información no sé si existe alguna otra pregunta con gusto la podemos responder que no 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 Bueno, ya en el chat también nos han agregado ahí el catálogo de productos en caso de que quieran revisarlos. Es correcto Raúl, mi compañero Jorge Soto se pondría de acuerdo con usted para este tema. Pablo pregunta acerca de un relevador Bluetooth en este momento todavía no tenemos esa integración si tenemos un caso de negocios con gusto lo podemos revisar para hacer las adecuaciones que sean necesarias pero sí, en este sentido la idea del relevador sería por medio de Bluetooth de igual manera, nada más que tendríamos que ver las especificaciones técnicas del relevador en concreto con el que están trabajando para hacer la integración pertinente Omar ya nos puso su contacto, muchas gracias los pondremos en contacto con usted Eduardo Martínez nos comenta que están interesados en obtener los dispositivos de forma inmediata igual le podremos pedir que nos escriba a mexico.ruptela.com para recibir sus datos y hacer una oferta y con respecto a la rifa del demo esa sí se la dejo a mi compañero Jorge para que nos platique cuál sería el mecanismo más bien de la rifa me parece que mi colega sigue un poquito trabado pero en cualquier caso les haríamos llevar la información posteriormente a este webinar para que se lleve a cabo esa situación bueno Iván Escriber con respecto al tema del nivel de combustible la mayoría de los vehículos ya más modernos entregan esta información no obstante bueno comentarles que este equipo a diferencia de la interacción anterior con el Block 4 cuenta con algunos mecanismos un poco más robustos en el tema de obtener la información entonces en este sentido este dispositivo nos va a permitir apoyarles todavía más en el tema del reverting por ejemplo en caso de que algún vehículo no esté entregando algún dato en específico este dispositivo ya cuenta como con la funcionalidad de obtener estos locks que son necesarios para nuestro equipo de automotriz vaya para hacer el reverting y obtener el dato si es que está la información podremos hacer todos estos mecanismos y bueno eso facilitaría mucho la situación de de obtener datos que en ocasiones no sé en ocasiones nos falta siempre el odómetro o justamente esto que menciona Iván el nivel del combustible o el consumo pero bueno tendríamos los mecanismos ahora para para tratar de obtenerlo lo mejor este o lo más rápido posible sí Pablo es correcto Pablo pregunta acerca de la página donde están los camiones está igual los invito a visitar doc.ruptela.com ahí hay un apartado que se llama lista vehicular o vehicle list en inglés y ahí podría usted ingresar y hay un catálogo bueno está clasificado por vehículos pesados o vehículos ligeros y ahí vienen todas las marcas que tenemos hemos tenido éxito hasta ahora modelos años etcétera bueno y también evidentemente una lista de los vaya los parámetros que se leyó en su momento y bueno también me pregunta acerca de las marcas chinas ya tenemos algunos vehículos de marcas chinas en específico no tenemos tantos pero evidentemente si tienen un proyecto que lo requiera podemos ver y bueno más con este equipo que les comento con todas esas facilidades de obtención de logs para el reverting podríamos revisar ahí si hay alguno en específico que requieran para algún proyecto y ya le pusieron aquí en el chat igual el acceso directo a la lista que les comentaba vehículo.roptela.com por favor nos saben si tienen alguna pregunta adicional en caso contrario procederíamos a dar cierre sí gracias Iván por tu comentario efectivamente esta nueva iteración de productos pues busca mantener esa calidad y sobre todo esas experiencias que ya hemos tenido para mejorar todavía más y ofrecer telemetría asequible y más funciones cada vez muy bien si no hubiera preguntas adicionales les agradecemos mucho el tiempo que han tomado para estar el día de hoy con nosotros hay una pregunta adicional de Eduardo Martínez se mantiene la opción de algunos equipos que no estén homologados realizar la integración Eduardo te refieres a equipos de terceros o accesorios para integrar al equipo porque bueno en general este equipo al ser de quinta generación si ustedes integraron el protocolo para por ejemplo HCV5 o LCV5 vaya es el mismo protocolo y no tendrían que integrar un nuevo protocolo de acuerdo se refiere a los vehículos si efectivamente en este caso bueno los equipos generalmente trabajan en estos estándares que les comentaba J1939 J708 y bueno los otros que generan OBD2 por ejemplo entonces en esta ocasión por ejemplo si podríamos utilizar el dispositivo para ver que bueno con esto de la autoconfiguración podríamos tratar de obtener la mayor cantidad de datos si no estuviera podríamos acceder a un procedimiento para obtener los datos esto evidentemente dependiendo del tipo de proyecto y bueno nuestro equipo de automotriz nos tendría que apoyar en esta parte pero pues tengan la seguridad de que tenemos la posibilidad vaya con este equipo aún más fácil ahora con este equipo que antes que requeríamos un accesorio el famoso CANlogger y toda esa situación este dispositivo digamos que elimine esa necesidad muy bien parece que ya no hay preguntas adicionales en ese caso les agradecemos mucho el tiempo que han tomado para estar el día de hoy con nosotros escucharnos acerca de esta nueva familia de productos y bueno estamos a sus órdenes en nuestros correos redes sociales los invitamos también a visitar nuestro canal de YouTube Ruptela Latam ahí van a encontrar muchas novedades vehículos nuevos que se han leído funciones nuevas así como todo este tipo de cosas como anuncios y sorpresas referentes a nuevos equipos muchas gracias y muy buenas tardes a todos a todos que se han leído a la próxima y a la próxima